. . . . . . No, ese es el video, güey, ese es el video, vengan con este no puedo tomar video. No, ese es el video, vengan con este no puedo tomar video. Larguitan, larguitan, larguitan. ¿Qué más? 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 Ya toda la pinche banda anda rayando la pinche esparta. ¿Qué pedo con esta serie de vía maya? La que se anda moviendo como unas putas y carachas. Aguanta como nana pancha. Tomó los pinches Teba. Los más locos desde rayando. A toda hora. A toda hora. No me faltan las pinches botas. Cállate ahí a la deacaña. Pregunta por qué. Ya estoy de mesa. Las pinches botas ganadas. Un poco anotinadas. Vamos a hablar de este barrio. Los de Prado se están de rayando. Cómo mueven las pinches. El stream de la tabelidad. Parece un pinche drag y tira. Andan rayando las pinches paredes. 28K el opio. Ya están presentes. Cantando y fumando la pinche banda. Aquí en este bar. ¿Dónde es pena? Ya. Donde pega la loquera. Donde pega todo aquello que tomamos a diario. ¡Ay! Está bien el puro. No, es que se lo nota con el teléfono así. Madre no, no vale para el par. No, es que se lo nota con el teléfono. Como lo sabe reportando. La verdad es que es un precio. La estate viene acoplando. Un poco de brayala ya. Viene subiendo la escalera. Que diario, diario le pone toda esta lista. Vamos mirando. Aquí necesitando este superestante. Viene llegando. Todos están camaronateando. No lo sé, mira. Yo me vengo detrayando. Porque sé que 5, 5, 5, 5, 5 muertos. Mira yo ya. Tomela, tomela, tomela. La perdí en momentá. Detrás de la cámara. Te perdí. Mira aquí. Tiene el estar. Un poco anonima. Un poco más bella. Desde la sangre. Son pies rotables. No se la vegan. Vaya. Los cebas. Aquí presentes. Es una banda. No importa. Ya en el ras. Aquí se siente. No importa. De donde sea. Aquí lo venimos representando. Con un sac en el camión. No en un poste. Con una bomba. Aquí ya lo venimos. Hablando. Parlando. Aunque ayojando. Un poco hebra. Aquí son hermanas. Y a mí. Aquí venimos las dos. Aquí sin más que decir. Simplemente el compartir. Con todos. Ya. Mira. Esas putas manas. Todos los machos. Todos los machos. Todos los machos. Dale. 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 No, madre. La cámara. Esos weas van a dar. A ver. Venga. Vale. Vale. A ver yo le pongo. Ahí. Mira. Tengo nomás que tratar de que se mantenga, yo papá, que tengo un chingón a la foto, porque no se supieran que... Otra vez, 3HQ, represento el 409 en el reto, y no busco ningún puto respeto. Otra vez, 3HQ, represento el 409 en el reto, y no busco ningún puto respeto.